Y en Santa Ana, San Antonio Pajonal es considerado un municipio seguro. Nuestro canal Aleado Punto Noticias sostiene un reporte al respecto. A nivel nacional son contados los municipios que no poseen incidencia delincuencial. De los 262 municipios del país, resalta San Antonio Pajonal, ubicado en el departamento de Santa Ana. Uno de los municipios en los cuales da gusto caminar, ya que no posee ningún tipo de grafitis, estructuras delincuenciales. Aquí se respira la paz y la tranquilidad. El municipio posee un nivel de violencia mínimo, hasta el punto de no tener registros de homicidio de enero a la fecha. Lo cual lo hace en toda la extensión de la palabra, un municipio seguro y libre de violencia. Esto es producto de un trabajo que es permanente, con respecto a la implementación de policía comunitaria, y pues se mantiene una estrecha coordinación con la municipalidad y cada una de las comunidades del municipio, para mantener el control del territorio. Los pobladores viven sin ningún temor. Ellos caminan sobre estas calles confiados en que nada les pasará. En el 2017 se registró un homicidio, pero los protagonistas no eran residentes del pueblo. Desde ahí, las autoridades policiales como municipales no han bajado la guardia en cuanto a no permitir delincuentes en el Pajonal. Y hay mucha gente que viene el fin de semana a disfrutar del municipio. Pues beneficia a todas las personas que están dentro del municipio, porque aquí pueden andar tranquilos por todos lados y no hay problema de que sean asaltados, que les roben o que los amenacen, o ese tipo de delitos que ponen en peligro la vida. Un municipio seguro, aquí podemos andar libremente por todas las calles, de día, de noche, que no hay ningún problema. A cualquier visitante le decimos que venga a San Antonio Pajonal. Es un pueblo seguro, que cualquiera será agradecido con cada uno de los habitantes que vienen. Cabe mencionar que lo que ha funcionado en este lugar son los planes de prevención de violencia por parte de la Policía Nacional Civil, en conjunto con otra de las instituciones. El municipio es digno para que usted lo visite. Aquí se sorprenderá al ver cómo es su gente de amable. Con imágenes de René Cruz y Alex Portillo, Paola Castro, punto noticias.